El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, reiteró la petición a la Secretaría de Finanzas para la asignación de 2.800 millones de lempiras para poder dar cumplimiento a la petición de los empleados del Poder Judicial. Estamos solicitando 2.800 millones de lempiras, actualmente tenemos 2.700 millones. Nosotros siempre solicitamos el 3% para que nos sea asignado en cumplimiento al mandato constitucional. Según se informó, el titular del Poder Judicial hizo los acercamientos y en los próximos días se estaría dando este ajuste para beneficio de al menos 5.000 empleados de este Poder del Estado. En efecto, el presidente ha prometido y ha dicho en varias ocasiones que sí, el aumento viene el 20 de diciembre, retroactivo en medio de julio. El presidente está haciendo su acercamiento con finanzas a efecto de que le haga un ajuste al presupuesto porque está pendiente todavía un porcentaje que no le han asignado de lo que corresponde al Poder Judicial. Ahora, ¿a cuántos empleados va a favorecer este aumento? Estamos hablando más o menos de unos 5.000 empleados, tanto a nivel de contrato como permanentes. El aumento va entre 10 al 12% como una propuesta inicial. De darse este aumento sería retroactivo desde el mes de julio. Rentamos una solitud al presidente en el mes de mayo que va de un 12% hasta un 10% de aumento salarial, el 12% para la escala de salario mínimo hasta 15.000 empiras y de 15.001 en adelante estamos soltando el 10% como propuesta inicial de la Asociación de Empleados del Poder Judicial. En esa línea de ideas, la máxima autoridad de la Corte Suprema de Justicia apuntó que con el presupuesto asignado se han hecho trabajos urgentes en la reparación de al menos 80 edificios de este poder del Estado. Mire, hemos reparado cerca de 80 edificios a nivel nacional. Hemos construido y estamos en proceso de construcción una cantidad importante de edificios. Yo le puedo mencionar que están en proceso ya construyéndose el de Santa Rosa de Copán, el de Quimistán, el departamento de Santa Bárbara, el de la Unión Lempira, San Juan, Intibucá y en proceso de licitación otros edificios importantes que suman alrededor de 20. Con imágenes de Luis Zelaya para HCH Noticias, Dennis Andino.